Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahora estamos en tiempos muy peligrosos. La hermana Valentina Papagna recibió un mensaje muy importante el 23 de febrero del 2024. Por la mañana, mientras estaba orando, vino el ángel y me dijo, Nuestro Señor me ha enviado para decirte que vengas conmigo. De repente, el ángel y yo nos encontramos en el cielo, de pie, con un grupo de santos y ángeles. Dijeron, los tiempos en los que estás viviendo ahora son muy peligrosos. Ahora mismo deberías orar mucho por el presidente Putin. Putin está muy cerca de enviar un misil nuclear. Está muy decidido a hacerlo y puede suceder en cualquier momento. Ustedes en la tierra se toman las cosas con demasiada calma y no les importa mucho esto. Putin está muy enojado con todo y con todos. Entonces, uno de los ángeles del grupo dijo, Sabes, cuando la gente se entere de esto, muchos intentarán venir a Rusia para ser protegidos allí. Pensarán que este es el único lugar seguro del mundo, mientras que los misiles alcanzarán el mundo occidental. Mientras estábamos allí, el padre Valerian, mi difunto párroco, apareció de repente y se quedó con nosotros en el grupo. Tenía una expresión triste en su rostro. Se acercó mucho a mí y le dijo al grupo, He venido para hablar con Valentina y advertirle de este peligro. Debe advertir a la gente que tome en serio este mensaje y decirles que se vuelvan más espirituales. Nada es más importante ahora que volvernos más espirituales y estar unidos a nuestro Señor Jesús en oración. Esa es la única solución para su protección. La oración y el arrepentimiento es lo que nuestro Señor Jesús quiere de toda la humanidad. Tal vez, si la gente ora y cambia, todavía hay esperanza de que nuestro Señor Jesús pueda salvarlos de esta situación peligrosa que se encuentra sobre todos ustedes. Después de reunirme con los ángeles y santos, el ángel que me acompañaba me dijo, Ven conmigo. La Santísima Madre quiere verlos y hablar con ustedes. Habíamos caminado una corta distancia cuando de repente llegamos a un lugar hermoso y nos encontramos adentro. Allí pude ver a la Madre rodeada de santas damas hablando con ella. Nuestra Santísima Madre confirmó el mensaje diciendo, Advierte a la gente y diles, es un mensaje muy serio, dile a la gente que se convierta, cambie y ore. Señor Jesús, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Señor Jesús, ten piedad del mundo entero. Amén. Dos días después, el 25 de febrero, nuestro Señor se le presenta a Valentina y le da el siguiente mensaje. Hoy, durante la Santa Misa, el Señor Jesús se apareció y dijo, Escribe lo que el cielo te ha dicho. Esta es la realidad, no es una broma. Estás viviendo una época muy peligrosa. Mi mano, por el momento, se muestra reacia, pero no siempre puedo contenerme. Si la gente no cambia y se arrepiente, soltaré mi mano. Señor Jesús, ten piedad del mundo entero. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén.